Las medidas preventivas son de dos, precisamente abarcan esas dos áreas. Por un lado, las medidas que tiene que tener la gente, los cuidados de la salud, o sea, la gente que tenga patologías, sabemos que el ascenso es de gente que normalmente va a cumplir sus promesas y que tiene alguna enfermedad, entonces hacer la consulta oportuna con su médico de cabecera para que le indique si va a estar en condiciones de ascender y de ascender hasta Punta Corral o hasta Labra, eso es por un lado. Con respecto a la medicación, tienen que seguir tomando la medicación como normalmente, esto no lo imposibilita. Con respecto al ascenso en sí, las condiciones climáticas que nosotros tenemos, que va a haber para este año, va a ser mucho frío, y probablemente precipitaciones, para lo cual implica que la gente tiene que ir preparada, o sea, lo que nosotros siempre hablamos es de abrigarse en capas, porque si se empieza la mañana, hace mucho frío, y a medida que va ascendiendo y se va acercando el mediodía, ya empieza a haber sol, entonces ya se puede ir sacando algunas prendas, protector solar, gorro para protegerse del sol, agua, fundamentalmente insistimos con que sea agua y no otra bebida, preferentemente agua mineral, si bien se van a entregar las pastillas potabilizadoras, pero preferentemente que sea el agua que pueda llevar uno y que esté más adecuada, digamos, a que pueda evitar cualquier otro tipo de situación. Ahora, con respecto al camino en sí, yo sé que la gente en forma insistente llama preguntando si está el camino, si está en condiciones, si está habilitado, por lo pronto, nosotros la cobertura la estamos realizando como los otros años, o sea, los dos caminos están habilitados, si bien las condiciones climáticas de este fin de semana, perdón, del día de ayer no fueron las más adecuadas y antes de ayer, pero el camino está transitable, sí, tanto por Tumbaya como por Tunalito, después está el camino también por Maymará, que es un camino alternativo que la gente está usando con frecuencia, así que los caminos se van a poder utilizar en condiciones.